El blanqueo era uno de los trabajos que habíamos encarado durante el año pasado. Nosotros, el año pasado, ya estuvimos en el Ministerio de Trabajo, y el objeto del blanqueo era poder acercarnos o cobrar lo mismo que los sueltos del Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Producido todos los trabajos previos que había que hacer, es decir, que esto se trabaje en el Ministerio, trabajemos con ellos en comisiones, logramos después de ardos trabajos concretarlo. Es decir, el blanqueo corresponde al año 2011, 2012, 2013 y 2014 también, ¿no? Y el 2015, el 16, que tenemos otra vez, ese se va a pagar en una segunda instancia, pero que también está acordado a través del Acta de Acuerdo del Ministerio de Trabajo. Los años previos se van a pagar en tres partes, septiembre, octubre, noviembre. En diciembre y enero vamos a aplicar el pago del 2016. Es decir, con eso estimamos arribar o estar ahí de los básicos del Consejo Deliberante. Para nosotros significa un enorme trabajo, un enorme logro, porque es lo que habíamos sentado como precedentes para poder conversar con el blanqueo de nuestros sueldos. Había cuenta de que el Consejo y el Tribunal ya habían blanqueado. Todavía no estonó y bueno, y este es el logro.